¡Ay, no, no, no! ¡No te metas! ¡No te metas, babosa! ¡La está cegando! ¡La está cegando! ¡Ay, mira tú tan joven! ¡Echando tu vida a perder con este nalgas caídas! ¡No, no te metas! ¡Teniendo tantos pretendientes tan guapa! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La está cegando! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te metas! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Caramba! ¡Por vida de Dios! ¡A través de tus novelas! ¿Cuál es novelas, baboso? ¿Es el vídeo de nuestra boda? ¿Pues qué quiso decir? Si me parezco a Diego Villanelle ¡Aplausos! 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 Gracias.